¿Estás pensando en instalar un molinete en tu barco o cambiar el que ya tienes? Quédate a ver este vídeo porque te interesa. Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruy y bienvenido al canal. En este vídeo veremos cómo elegir el molinete adecuado para nuestro barco. ¿Y cómo instalarlo? Veréis que la instalación es más fácil y rápida de lo que parece. Empezamos, así que venga. Vamos al lío. A la hora de elegir un molinete tenemos que tener varias cosas en cuenta. ¿Manual o eléctrico? Aparte del coste, no tiene ningún sentido poner un molinete manual. Sin duda, eléctrico. Molinete vertical u horizontal. Los dos realizan el mismo trabajo. Elegir uno u otro depende del espacio que tengamos en el barco. Por ejemplo, el molinete de eje horizontal es más fácil de instalar, pero ocupa más espacio en cubierta. El molinete de eje vertical ocupa menos espacio en cubierta, pero no es tan fácil de instalar y ocupa más espacio en el interior del barco. Como bien sabéis, el molinete siempre se pone en prueba. Una vez que tengamos elegido el tipo de molinete, toca averiguar... ¿Qué potencia debe tener mi molinete? Para calcular... Para calcular... Para calcular la potencia... Para saber la potencia que necesita nuestro molinete, existe una fórmula matemática que lo calcula. Calcula el peso de la cadena necesaria según la enlora y el peso del ancla. La potencia que necesitamos es igual al peso total del fondeo por 5. Pero que no hace falta tanto lío que lo aclaro yo. Aquí os muestro una tabla general. Para barcos de 6 a 8 metros, necesitaremos una potencia de 500 a 700 vatios. Para barcos de 8 a 11 metros, necesitaremos una potencia de 800 a 1000 vatios. Para barcos de 11 a 15 metros, necesitaremos una potencia de 1000 a 1500 vatios. Y de 15 metros en adelante, pues 1700 vatios, etc. La cadena que pondremos para un molinete siempre debe ser calibrada. Y los milímetros son... De 6 a 8 metros, cadena del 6 milímetros. De 8 a 11 metros, cadena de 8 milímetros. De 11 a 15 metros, cadena de 10 milímetros. Y de 15 metros en adelante, cadena de 12 milímetros. Recordad que todo esto es un cálculo aproximado. Voy a poner un ejemplo real. Voy a elegir el molinete ideal para mi barco, el British Tiger. Como tengo poco espacio en cubierta, lo pondré vertical. La elora del British es de 32 pies, que son 9,75 metros. Así que la potencia del molinete será entre 800 o 1000 vatios. Prefiero que sobre un poco, así que pondré el de 1000 vatios. Y la cadena calibrada de 8 milímetros, que ya estaba en el barco. En resumen, voy a pedir un molinete vertical de 1000 vatios de potencia y cadena de 8. ¿Y dónde lo pido? Pues entro en la página web de SVB España. SVB Intro Aparecen en el primer lugar. Pinchamos y entramos en su web. Arriba tenemos un extenso menú para lo que necesites. Busco fondeo y amarre. Pincho. Aquí encontramos todo lo que podamos imaginar para fondeo. Pincho en molinete. Es alucinante la cantidad de modelos y ofertas que hay en molinete y en miles de productos náuticos. Además de vender productos, los chicos de SVB te hacen la revisión de la balsa y los chalecos salvavidas. Entra y echa un vistazo que te va a gustar. Después de tener en cuenta las características que acabo de explicar, tengo un ganador. Me dejo el enlace a su web y a este molinete en la descripción del vídeo. Bien, hemos dicho 1000 vatios para cadena del 8 y sin campana. Lo quiero bajito. Perfecto. Añadimos a la cesta. Tramitamos la compra. Y en 48 horas lo tiene en casa o en el barco. Sí señor. Venga, vamos a recoger el paquete y lo instalamos. Como veis, el paquete viene muy bien embalado y protegido. Catálogo en papel. Y pegatina. Buen detalle. A todos nos gusta la pegatina. ¡Wow! Plantilla. Más protección. No va a compensar. ¡Wow! ¡Wow! He recortado la plantilla que trae la caja del molinete. En algunos viene así de cartón, en otros simplemente viene un plano para que hagamos los agujeros y demás que necesitemos con esta plantilla. Simplemente la recortamos y vemos donde queremos poner el molinete. Debe quedar frente a la cadena y sin que estorbe ningún herraje del barco como este. Compruebo que la tapa abre y cierra sin problema. Lo voy a ajustar bastante. Con el taladro y una broca muy finita hago las marcas de la plantilla. Ya están todas hechas y ahora podemos empezar con los agujeros a medida. Para trabajar con comodidad he sacado toda la cadena y he limpiado el interior del pozo de ancla. Ahí está. Vamos con la corona. Fíjate el grosor del techo. ¡Qué maravilla! Ahora realizamos los demás agujeros con una broca medida sobre las marcas que teníamos. Un tema importante que se me olvidaba. ¡Suscríbete al canal y dale a la campanita, hombre! Pues ya tenemos el molinete colocado. En los barcos antiguos como el British no estaba pensado tener molinete eléctrico. Eran barcos pequeños y la gente entendía que había que tirar de la cadena a mano. Entonces, bueno, no están preparados para poner molinete o si lo pones, el hueco del pozo de ancla no es tan grande. En la mayoría de los barcos modernos que yo veo que traslado, el pozo de ancla llega mucho más atrás de la tapa. O sea, tienen la tapa de aire y luego el pozo de ancla atrás. Entonces, la mayoría de los sitios, lo único que hay que hacer en la mayoría de los barcos es hacer los agujeros. Hacer los agujeros, pones este tipo de molinete y listo. Que es de los otros molinetes como el de mi vecino, ahora lo veremos. Es de los otros molinetes como el de mi vecino que ya trae el motor incorporado. Muy bien, pues ese simplemente hace el agujero de la cadena y listo. Ahí quizás si no hubiese interesado hacer aquí el agujerito y haber cortado la tapa. Pero en este caso, el British pide que la instalación sea más compleja para que se quede como yo quiero, claro. Vamos a marcar el tubo de PVC, lo cortamos, lo enfibramos. Ahora veréis cómo lo hacemos. Y listo, ya tenemos el agujero hecho. Ya pondremos el molinete y lo dejaremos colocado. Vamos a verlo por dentro. Ahí podéis verlo, no sé si se aprecia con claridad. Bueno, aquí tenemos el tubo de PVC. Así que lo que vamos a hacer es enfibrar por este lado y por el otro para que ese tubo quede perfecto. Quede todo enfibrado, quede fuerte y por supuesto no entre humedad una vez que lo pintemos. Bien, ya tenemos la superficie lijada. Así que vamos a enfibrar. Como veis, tengo todo plastificado. El motivo de esto es porque la fibra, vamos a enfibrar eso y la fibra es muy marrana. Como que hay un poco de material, se pone todo perdido y eso luego no hay quien lo quite. Arranca el barnillo, incluso hasta la madera. Entonces, lo suyo es, como veis, forrar la zona y así si cae alguna gotilla sin problema. Así que vamos a enfibrar primero por dentro y luego por fuera. Si te apetece que haga un vídeo de cómo usar y aplicar la fibra de vidrio, dímelo en los comentarios. Ya tengo el agujero listo, está enfibrado y le doy un poco de masilla de fibra. No de la fina, sino de la gruesa porque como aquí dentro del pozo de ancla, no tiene mucho sentido que quede muy muy fino. El resto del pozo no lo está. Así que solo nos queda pintarlo un poco. Vamos a dar una pequeña capa de imprimación de epoxi de dos componentes y luego daremos dos manos de pintura. Eso seca rápido y ya colocamos el molinete y nos metemos con la parte eléctrica. Si no sabéis cómo se usa la imprimación epoxica de dos componentes o la pintura de poliuretano de dos componentes, por aquí os dejo el enlace a un vídeo donde lo explico con detalle. Vamos a terminar esto. Por aquí va a entrar la cadena perfectamente. Ahora sí tenemos el hueco listo. Esta junta viene con el molinete y al ponerla nos aseguramos que no filtre ni una gota de agua. Perfecto. No sabéis lo que pesa, madre mía. Bien, el molinete está listo. Está colocado. Ahora vamos a por la instalación eléctrica. Aquí tengo los cables que irán de la batería al molinete. Vamos a poner los terminales con una herramienta. Se llama crimpadora y sirve para colocar un terminal eléctrico en el cable. ¿Sabéis qué programa he forjado a fuego? ¿Ese es donde hace el cuchillo? Damos la vuelta al terminal y hacemos lo mismo. Esto queda aquí acoplado para toda la vida. Ahora encintamos los terminales para que quede curioso. Como los dos cables tienen el mismo color, marco uno con cinta aislante roja o blanca, por ejemplo. Cada metro, más o menos. Así se abre en todo momento cuál es cada cable durante toda la instalación. Fijaos, siempre que hago algún brico, pongo el british pata arriba. Es lo que tienen los barcos pequeños. Los cables están colocados. Las conexiones están hechas y la caja de control, relé o como queráis llamarlo, también está en su sitio. De acuerdo, pues ya tenemos la instalación prácticamente terminada. Hemos colocado el molinete, hemos realizado la parte eléctrica. Solo nos falta poner en la cajita de control el mando de distancia, que ahora lo haremos. Pero os quería explicar algo. Mirad, esto es una caja estanca. Todos los molinetes, independientemente de la marca que sea el molinete, llevan una caja estanca. Porque imaginaros que en vez de entrar el motor dentro del camarote de prueba, estuviera debajo del pozo de ancla. Se mojaría. Entonces, esta cajita lo que evita es que las conexiones se mojen. Se deteriore el motor y se mojen las conexiones y pueda pasar algún accidente. Por lo tanto, si lo hubiéramos tenido fuera, hubiéramos tenido que pasar estos cables por aquí. ¿Veis los registros? Simplemente, como veis, están enfrentados. Hubiéramos traído el cable a este lado, ¿veis? Y después hubiéramos puesto su caja estanca. En este caso no es necesario, porque como os digo, aquí no va a entrar una gota de agua. Este camarote de prueba nunca ha tenido humedad y no lo va a tener ahora. Ya me encargaré yo de eso. Así que nada, prefiero tener las conexiones a la vista, pero que sepáis que no hay problema. Que si lo ponéis debajo del pozo de ancla o en algún sitio, que no sea el interior del barco, donde no estéis seguros de que no vaya a entrar agua o no vaya a ver humedad, bueno, pues tiene su cajita estanca, que la ponemos sin ningún problema y tema solucionado. Ahora vamos a poner el mando a distancia y con esto daremos por finalizado el brico. Así que venga, vamos a terminar. La instalación del mando a distancia no la voy a explicar, porque los amigos de The Loco o Sailor tienen un vídeo en su canal donde lo explican paso a paso muy bien. De ahí va siendo horas, Tomás, ¿eh? ¿Eh? Lo pueden ver todos en el primer episodio de mi canal, que puede ser. ¡Un saludo! Como bien sabes, durante toda la instalación del molinete, los cables no pueden estar conectados a la batería. Eso lo dejaremos para el último momento. Ya está todo conectado y tenemos el molinete completamente listo. Toda la instalación resuelta. Como veis, he cortado un poco del falso techo. Fabricaremos un armario con una buena apertura para poder trabajar, que tape el motor y además me sirva para guardar cosas que tenga capacidad adestiva. Pero eso será en otro brico. Ahora solo nos queda probar el molinete, a ver si funciona. Así que venga, ¡vamos al lío! Quizás no hayamos elegido el día más tranquilo para probar el molinete, pero de esto va la navegación. En unos días se está más tranquilo, otros hay más marejada como hoy, que no hace mucho viento, pero sí que hay un poco de resaca, que ya hizo bastante. Así que nada, vamos a probar el molinete a ver qué tal va. Voy a abrir la puerta para ir viendo la cadena. Como es la primera vez, esto ahora hay que tenemos que hacernos... No, no, pero para este lado no, para el otro. Si fueramos a pasar una hora o el día, pues pondríamos la boza y la bola de fondeo. Pero como no es el caso, que solo hemos venido a probar el molinete, pues no las vamos a poner. Si queréis saber cómo se pone, cómo se usa, cualquiera de las dos cosas, por aquí os dejo un vídeo donde lo explico con detalle. Como habéis visto, la cadena ha clavado y el barco ya ha borneado, buscando la prueba a la dirección del viento. Así que lo que vamos a hacer es, sin dar avante, pues estoy solo, recoger, aunque trabaje un poco más de la cuenta el molinete, porque lo suyo sería quedar un poquito avante y ayudar al molinete. Pero como estoy solo, vamos a hacer una prueba y vamos a ver si el molinete tiene la suficiente fuerza como para ir arrastrando el barco en contra del viento y subir el anclo a bordo. Que yo diría que sí, pero vamos. Lo vamos haciendo poco a poco, no se trata de estar con el dedo pegado y que el molinete trabaja más de la cuenta. Así le damos tiempo a que el barco avance un poco. Dirección al ancla. Ya tenemos el ancla pique. Muy bien, pues la hemos probado y va perfecta. Gracias a la web de repuestos marinos SVB, el British, tiene molinete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y Facebook. Además, puedes ayudar al canal a través de Paypal o comprando merchandising en la página web navegandoyvela.com. Tiene el enlace abajo en la descripción del vídeo. Ya sabes, no olvides suscribirte y pinchar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!